La Iglesia en Estudio Y para empezar este estudio de hoy a la historia de Abraham Quiero invitar a usted otra vez para que podamos adorar a nuestro Creador Pedir su bendición sobre su Santa Palabra Los que podamos, vamos postrarnos con reverencia para adorar su nombre Oremos Padre amado, gracias Señor por el don de la vida Gracias Señor por el sueño reparador y el despertar de otro día Pedimos tu bendición a cada uno de mis hermanos También su familia, sus queridos Bendice la campaña Señor y la obra misionera Que pronto la gran cosecha puede ser concluida Guárdanos del mal y bendice tu palabra Te lo pedimos por Jesús a quien damos toda la honra y gloria Amén Muy bien mis hermanos queremos alabar a Dios esta mañana, este nuevo día Hoy nosotros estamos el día miércoles 16 de junio Estamos estudiando todavía la historia de Abraham Pero antes quisiera otra vez reforzar la invitación mis hermanos Durante toda la semana y las siguientes dos semanas Todos los días estaremos reunidos de las 6 y 30 estudiando el temario de salud Cómo tener una vida en abundancia Y de las 7 hasta las 9 el temario profético sobre los pilares de la fe Venga con nosotros, trae tus amistades, tus familiares, tus colegas, vecinos, amigos Para que tengamos otra vez una gran fiesta Mucha música, muchos regalos Y más que todo la fiesta del maná que cae del cielo cada día Así que vamos a estudiar la palabra del Señor El día de ayer hermanos empezamos estudiando la historia de Abraham Y seguimos hoy Y quedó pendiente un texto que me gustaría regresar al día de ayer Que está en el libro de Romanos capítulo 4 Le invitaría de manera rápida para que pudiéramos regresar al capítulo 4 de Romanos versículo 18 Capítulo 4 versículo 18 Ahí está el capítulo hablando de Abraham Vamos a seguir la lectura Dice Él creyó en esperanza contra esperanza Vamos a parar un poquito aquí porque esta semana estamos estudiando sobre la fe La fe del pacto Mira lo que dice ahí Vamos a intentar entender Parece que no se puede entender Él creyó en esperanza contra esperanza ¿De qué está hablando? Vamos a seguir leyendo y vamos a entender Para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se había dicho Así será tu descendencia Bueno El contexto nos deja claro que Abraham ya no tenía Por decir condiciones físicas Para procriar Pero Dios le hace una promesa Cuando regrese otra vez En nueve meses O de aquí a un año Usted va a tener un bebé en los brazos Y Sara allá atrás A la carpa A la tienda Estaba dando risas Y ella decía en su corazón Como podemos nosotros ser Siendo ancianos Tener hijos Pero mis hermanos Dice la palabra del Señor Y repite esto en el libro de Mateo 19 Que dice así Mis hermanos Que para Dios Todo es posible Y por eso Abraham creyó Contra esperanza Quiere decir Contra la lógica Contra lo que a los ojos Era normal Abraham por fece Aferró Y no solamente Abraham Zacarias Y varias otras personas Recibieron esta bendición Para llegar a ser padre En una edad ya avanzada Pero que bonito Vamos a seguir leyendo Versículo 19 Dice así El mismo capítulo 4 Ahí mismo Romanos 4 19 Y no se debilitó Mira la cita dice Y no se debilitó En la fe Al considerar su cuerpo Que ya estaba como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad De la matriz de Sara Mira la frase Y no se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Quiere decir No miró La apariencia No miró La lógica Humana No miró Por decir La secuencia De la vida normal Él por fe Él fue En contra La lógica Por eso Mis hermanos No se debilitó La fe Ahora nosotros Debemos aprender A creer en el Señor En este momento Porque Estamos en un momento Muy delicado Cuando nosotros Estamos para enfrentar La hambruna El cansancio La demora La reta final Anteager Miramos que Satanás Nos va a atacar Con gran ira Y eso está bien claro Ahí en Apocalipsis 12 Perdón Apocalipsis 12 17 Dice que a la hora final Satanás Da un golpe Decisivo En la iglesia Para detener El mensaje Del tercer ángel Por eso Que es importantísimo Que nosotros Miremos la historia De los patriarcas Los profetas Los discípulos Para que podamos Nosotros Ser fieles Al Señor En esta última hora Entonces Mis hermanos Dice ahí El libro de Romanos Capítulo 4 Versículo 20 Tampoco Dudó Mira Por la Incrudelidad De la Promesa De Dios Tampoco Dudó Por Incrudelidad De la Promesa De Dios Sino que Se fortaleció En fé Dando gloria A Dios Que bonito No Plenamente Convencido Versículo 21 Plenamente Convencido De que Era también Poderoso Para hacer Todo Lo que había Prometido Versículo 21 Gloria a Dios Entonces Esto es lo que Estamos estudiando Esta semana Que la fe De Abraham Es una fe Que debe ser Imitada Por el remanente Al tiempo del fin Bueno Entonces aquí La parte De miércoles 16 de junio Pues sigue hablando A respecto De la experiencia De Abraham Que le fue Imputada La fe Por justicia Porque él Se atrevió A creer En el Señor Y entonces El Señor Le atribuye Justicia Y la La lección Comienta De que Este mismo Término Que reconoció Si observamos Nuevamente Génesis Unas Unas Es colocado Por otro 8 Y el versículo 3 Apocalipsis Dice así Otro ángel Vino entonces Y se paró Ante el altar Con un incensario De oro Y se le dio Mucho incenso Para añadirlo A las oraciones De todos los santos Sobre el altar De oro Que estaba Delante del trono Mira lo que dice ahí Se le dio Mucho incenso Que es Por decir Cuando queima el perfume A las hierbas Y esto ahora Para añadir Añadirse A las oraciones De los santos Son dos cosas Distintas Entonces Nuestra justicia Es imperfecta Nuestros méritos No existen Porque Hasta nuestra oración Como está diciendo Esa cita ahí Para añadir Con las oraciones De los santos Hasta nuestras oraciones Son Imperfectas Son cargadas De pecado Cuando estamos Por decir Señor Sana mi mamá Pero yo tengo Interés Que la sane Yo no tengo Amor puro Como Dios Aunque tengo Amor Por mi mamá Claro Pero siempre Hay un interés Manchado De pecado En el ser humano Por eso Que Cristo Ahora Que tiene El incenso O el aroma Fragante Él tiene Él tiene Que añadir Él tiene Que agregar Esta pureza Del olor De su sacrificio De la perfección De su sacrificio A nuestras oraciones Para que puedan ser Aceptadas En el reino De los cielos No sé No sé Si usted Agarró La idea Leyendo Esta cita Pero entonces Ahora Abraham Es considerado El padre De la fe Porque Él aceptó A Cristo Y él Ahora Tiene su Vida Imputada La justicia De Cristo Y él Es considerado Perfecto Por eso Se dice De Abraham Se dice De Noé Se dice De Job Que eran Perfectos Temerosos De Dios Y eran Santos En este Sentido Bueno Aquí regresando A la lección Dice así La reina valera Antigua Utiliza la palabra Imputada Para traducir A sab Si un sacrificio En particular Sacrificio de paz No se come El tercer día Su valor Se pierde Y no será Contado En beneficio Del oferente Levítico 7 y 8 Habla de una situación En la que un sacrificio Es contado En beneficio Del pecador A quien luego Se presenta Ante Dios Justificado Dios cuenta Al pecador Como justo Aunque la persona En realidad Es injusta Entonces Si usted Entendió Como leíamos En Apocalipsis 8-3 Cuando la persona Ora Si ella realmente Está siendo sincera Jesús Añade O agrega Allá dice Añadir Añadir Es agregar Entonces Cristo Con la pureza Del fragor De su sacrificio De este olor Perfecto Puro Y santo Agrega Las oraciones O la vida De la persona Que está implorando Perdón Y ahora La lección Tanto Él nos puede Hacer ahora Partícipe De su gracia Y de su misericordia Déjame leer Aquí nomás Unas dos Tres citas Aquí de Romanos Vamos a ver Empezamos A leyendo Romanos Capítulo 3 Capítulo 3 Vamos Más que todo Leer el versículo Vamos leer El versículo 24 Y 25 Romanos 3 24 Y 25 Dice Siendo Justificados Gratuitamente Por su gracia Allá sábado y domingo Hablamos bastante de esto La importancia de entender La fe La gracia La sangre Y las obras Aquí esas palabras Están interactuando Una con la otra Porque las cuatro Van juntas Ok Leendo otra vez Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso como Que dice ahí Propiciación Por medio De la sangre Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa de haber Pasado por alto En su paciencia Los pecados Pasados Que test Hermoso De la palabra Del Señor Dice que Fomos justificados Gratuitamente Quiere decir que No había nada De bueno en nosotros Por eso que el Señor Jesús Como miramos En Apocalipsis Hace un momento 8.3 Agrega El incienso Añadiendo a las oraciones De los santos Y ahora el Padre Nos acepta A través de su Hijo Ahora dice A quien Dios Puso Como Propiciación Esta palabra Propiciación Viene de la palabra Propiciatorio Entonces tenía Una arca Allá Al lugar Santísimo Donde estaba La ley De los diez Mandamientos Y arriba De la ley Una tapa Que es el Propiciatorio Quiere decir El pecador Transgredió Rompió Quebrantó La ley Por tanto Debe morir Pero aquella Tapa Es donde está El intercesor Simbolizando Que Cristo Está en la presencia Del Padre Intercediendo Por nosotros Y por tanto Entonces Dice claramente Que ahora Él ya no Lleva en cuenta Nuestros pecados Pasados Porque Él nos Perdona Que bonito Concluimos Entonces Que Versículo 28 Ahí mismo Romanos 3 28 Concluimos Pues Que el hombre Es Que el hombre Es Que dice ahí Justificado De que manera Por fé Sin las Obras De la ley Alguien va a decir Pastor Pero ustedes Son adventistas Y guardan La ley Si Pero no Para salvarnos Y si Porque ya Estamos salvos Quiere decir Que Jesús No me salva Para mantenerme En el pecado O en Esclavitud Con Satanás Rompendo La ley Del universo Jesús Me salva Para mandarme Libre Y conoceréis La verdad Romanos 8 32 Y la verdad Usará Libres Por tanto Cristo Es mi Libertador Pero la Fe que yo Tengo En Cristo No me Rompe O me Libra De la Obediencia Al revés Me califica Para la Obediencia Que bonito Poder entender Eso Entonces Mis queridos Nosotros No terminamos Porque creemos Como dice ahí Romanos 3 28 En contra La ley Versículo 31 Ahora sí Chegamos a la Conclusión De lo que apenas Comentamos 3 31 A ver Luego Es una pregunta Luego Ahora ya estoy salvo Ya tengo Jesús Ya tengo La justicia Ya me está Imputada Fue por fe Pero viene la pregunta Luego por fe Por la fe Invalidamos la ley Que si ya acepté a Cristo Ahora la ley Basura No En ninguna manera Sino que Confirmamos la ley Gloria a Dios Oh Quantas iglesias Le gustaría rasgar Esas páginas Rasgar Y arrancar Esses versículos De la Biblia Porque están Predicando En contra De la ley Queridos hermanos Dice Pablo Ya que somos Salvados Por la fe Anulamos La ley No Jamás Ao revés Ahora que estamos salvados Confirmamos la ley Pues es muy sencillo Si yo tengo un perro El perro está todo inmundo Estaba allá como un cerdo En la lama Y yo ahora pues Pienso así Ay va a entrar en mi casa Va a ser una desgracia Este perro todo embarrado Voy allá y lavo bien el perro Ahora está bien oliente Limpio Y ahora el perro Tiene que entrar a la casa Le gustaría que entrara limpio O que se fuera a revolver Allá al barro Y entrar a la casa Entonces nosotros No podemos pensar Que si somos cristianos Jesús me perdona Para que yo regrese A la lama otra vez A revolverme En el barro Y contaminarme otra vez Entonces mis hermanos Nosotros confirmamos la ley Por tanto Abraham Es el padre de la fe No porque Jesús Imputó su justicia Y él regresó Para Babilonia Adorar ídolos No Ahora Él en obediencia Sigue el plan divino Y guarda la ley de Dios Como estudiamos Ayer Bueno El tema de la justificación Por fe Es muy largo Y es un tema Maravilloso Me gustaría De pedir a usted Mi hermano Ore al Señor Las iglesias Están diciendo Así Somos salvos Por la fe Salvados por la fe Pero para que Para regresar a pecar Seguir tomando café Seguir tomando alcohol Seguir fumando Seguir adulterando Seguir pecando Claro que todos nosotros En algún momento Somos pecadores Decimos algo mal Pero el Señor Como estamos estudiando Quiere imputar Su justicia Porque la de nosotros No hay Él quiere imputar Su justicia Para que podamos Estar limpios Y ahora en Cristo Ser considerados Como candidatos Para la familia celestial Parte de la familia De Dios Que Dios nos bendiga Nos guarde Nos unja con su poder Porque en este momento Todo el planeta tierra Va a ser dividido En dos grupos Los cabritos Y las ovejas Va a estar de un lado El trigo Y del otro lado La cezaña De un lado Vamos a recibir El sello del Dios vivo Y del otro lado Los que tienen La marca de la bestia Que Dios nos ajude Que podamos amar a Jesús Obedecer su santa palabra Y por fe Avanzar de victoria en victoria Oremos A lo Señor Padre amado Que estás en los cielos Muchas gracias Señor Por tu amor Y por tu misericordia Para con nosotros Te adoramos Señor Y te alabamos Por tantas bendiciones Que nos ha dado Bendice tu palabra Tu pueblo Tu obra Señor Bendice la fiesta Que estamos teniendo Cada noche Que sea tu Espíritu Santo Que nos guie Paso a paso A la gran cosecha Señor Bendice nos En la agenda De este día Las actividades Que tenemos Te lo pedimos Todo por Jesús A quien damos Toda la honra y gloria Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video